¿Qué es el Consejo Deliberante? O bien, es una falta de entusiasmo, de desgano, de responsabilidad en tratar de haber hecho un trabajo serio en cuanto a los tiempos que venían para este llamado concurso. Es decir, no le pusieron ganas, o bien también puedo pensar la más fea, como quien dice, que puede haber un preacuerdo entre la empresa y el municipio. Porque si no, no se explica por qué no se trabajó en función de, la verdad, llegar al mejor acuerdo posible. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que en una ciudad de 100.000 habitantes no exista ni siquiera una oferta? Ahora, desde el Consejo Deliberante vamos a trabajar sobre la unanimidad de criterio para lograr, por lo menos, sentarnos en una mesa de conservación y tratar de llegar a una propuesta que sea más o menos valedera y siempre pensando en el beneficio de los vecinos. Ahora, lo que no estoy convencido es del Ejecutivo hasta dónde nos va a abrir la puerta del diálogo para poder entre todos construir una propuesta seria, como te digo. Yo vi una gestión que sumaría desganada, no apasionada, precisamente no comparto, en todo caso, la forma de trabajo que tuvo durante este tiempo la gestión Cantín. Y si para él trabajar, para los vecinos es, y aunque suene feo, es haber recibido estas obras de nación que prácticamente son una dádiva, ¿no? Porque es debido a la buena relación con la Presidenta, la Presidenta tuvo el gesto de darnos estas obras, pero no me parece que todo el trabajo para nuestros vecinos sea la pileta municipal, las 250 viviendas, el gimnasio de San Benito y el otro gimnasio que van a hacer, que también están recién en un proceso de inicio de obra, que no sabemos si se van a terminar esta gestión. Bueno, en definitiva, la obra de nación, porque ellos aparentemente muchas veces lo que hacen es presentar cada una de las obras de nación como parte de la obra de su gestión. A mí me parece que hay un montón de cosas que hacen la gestión en el ámbito social, en el ámbito de la obra pública, desde el recurso genuino, que es lo que tenemos que destacar, desde la plata de los vecinos, desde la recaudación de los vecinos, a partir de ahí se tendría que haber trabajado en un montón de cosas y la verdad que han habido un montón de materias pendientes. Finalmente, concejano, le robó más tiempo, dijo el Intendente que este es un tema netamente político cuando habló de la denuncia de los concejales respecto de la entrega a la empresa Lapsur Sociedad Anónima del predio que usted denunció. No, no es político. ¿Cómo va a ser político cuando sale un pedido de informe desde el Consejo Deliberante y es votado por unanimidad y no solamente en la locución habló la gente del bloque radical, Fadul y Gareca, sino que también hubo una fuerte crítica por parte de Figueroa, Larches y Santa Mariña. Creo que el señor Intendente no está bien informado. No es poca cosa lo que estamos pidiendo que se investigue, aunque por lo menos es transparente. Es un acuerdo con un particular donde el costo real a valor fiscal, no estoy hablando del valor inmobiliario, el costo real a valor fiscal, fue pagado en 300.000 pesos sobre un valor de 1.500.000 y el 1.200.000 restantes fue en pago en especies, que son análisis clínicos. Esto es lo que nosotros denunciamos. Primero, que se haya pactado con un particular en un predio que es de todos los vecinos. Y segundo, que la forma de acuerdo, la forma de pago, habrá sido una forma, la verdad que irrisoria y aprecio vil. Por último, y no puedo dejar de tocar este tema, he recibido alguna versión en que ese predio, como usted le llame seguramente es, es medio intangible por el hecho de que habría sido una cesión de la Nación al municipio para construir una suerte de hospital o sanatorio infantil. Exactamente, exactamente. Nosotros hemos sido informados y unos días hemos recibido la documentación, donde en el año 2006, la señora Alicia Margarita Kirchner y el señor Nicolás Fernández, presentaron un proyecto en el Senado de la Nación, donde solicitaban que el predio en cuestión sea transferido de la Nación a la provincia con destino a una sala de pediatría, digamos, o hospital de niños, si se quiere, que era la idea inicial, y una sala de geriatría para ese predio. Esto está documentado, ese proyecto fue aprobado y se le dio curso. Ahora lo que estamos tratando de averiguar por estos días, esta semana, es en qué momento esa transferencia que fue aprobada de Nación a provincia, en qué momento pasó de la provincia al municipio. Es lo último que nos resta averiguar la información para agregar esta información a la justicia. Muy bien. De todos modos, digo, usted no considera que esto es un hecho consumado, ¿se puede revertir la situación? Hoy no quiero pensar que sea un hecho consumado. La verdad que esta entrega irregular, donde se está hablando de un predio que pertenece a los vecinos de Río Gallegos, no quiero pensar que sumaría que es un hecho consumado, quiero pensar que vamos a poder revertirlo, que la justicia va a entender que acá hay irregularidades graves y ojalá que se pueda restituir este predio a la ciudad de Río Gallegos, sin parte justicia, y pueda volver este predio a la comunidad.